Buenas tardes Rocky, ¿cómo te encuentras? Hola amigos, bien, bien, por el gusto de siempre saludarlos aquí en el Soga 9 ¿Hay algún proyecto en especial nuevo? Sí, tenemos varios proyectos, estamos trabajando, trabajando en la reestructuración de NAC tenemos algunos nuevos proyectos y a nivel personal también tenemos proyectos nuevos de comedias, de presiones Si fueras Transformers, ¿en qué carro te convertirías? Si fueras Transformers, yo creo que es un eléctrico, donde la colina está bien carajo Algo que nos puedas contar, algo chistoso, que te ha pasado en los eventos de autos a los calientes ¿Cómo no? Bueno, a ver, estaré un juego de programa para contar esto, pero algo chistoso Bueno, una de las cosas chistosas que me ha pasado es que... ...la traje a un lado y me invito a un evento, que él era el jefe de seguridad y que él era el que nos damos la mitad Le dijo que me dejaba pasar gracias, y cuando le pregunté qué evento era, era el evento que yo estaba organizando Era mi evento Y cuando me vio en ese evento y me dijo, ay si veniste, yo no soy el cariño ...y otra cosa, pero bueno, no cabrío Entre todos los autos que has visto y que ves, para ti, ¿cuál es el mejor? ¿Qué conversión? ¿Euro? ¿Bag? ¿Rack? Pues es que mira, cada quien tiene su preferencia, a mí lo personal me gustan más los euros Lo personal, hay quien le gusta más los geáticos, los clásicos, pero yo creo que ahí sí, todos los carros Si le sacas el lado bonito, pues es agradable, ¿no? Yo creo que cada quien tiene su estilo bien decidido en lo personal Para mí es el euro Sabemos que mucha gente te sigue, pero ¿nos puedes volver a decir tus redes sociales? Sí, claro que sí, yo soy Rocky Falcone, soy así en todas las redes sociales, y Rocky Natch en Facebook también ¿Un mensaje para el público de Máxima Velocidad? Sí, claro... ...y que la Máxima Velocidad se vea, que después te cuente ese grandioso pasatiempo que te vas a hacer Muchas gracias por tus palabras y que te vaya muy bien Y que la Máxima Velocidad se vea ¡Gracias!